Amigas y amigos, continuamos y queremos otra perspectiva de lo que ha sucedido en Colombia luego de una acalorada campaña por las elecciones en la primera magistratura de ese país. Ya hay resultados definitivos ante el ascenso de Gustavo Petro como presidente queremos conocer la opinión de Sebastiana Barraez, ella es periodista investigadora venezolana y le preguntamos precisamente, Sebastiana, ¿cuál es tu apreciación ante lo que representa para ese país que un exguerrillero sea ahora presidente de Colombia? A ver, creo que es interesante analizar varias cosas que han sucedido en las últimas horas en cuanto a los resultados colombianos. Lo primero de eso, que si bien es cierto, Gustavo Petro es guerrillero, también es cierto que ha sido un político de muchos años y yo no sé hasta qué extremo realmente él esté dispuesto a sacrificar toda la trayectoria política que tiene en aras de plantarse una revolución en Colombia. Creo que su discurso dice bastante. A mi juicio, el hecho de que su discurso no haya sido populista, pues puede plantear una vertiente distinta a la que uno pudiera presumir o pudo presumir que pudiera suceder en Colombia. Es decir, algo así como la repetición de lo que ha ocurrido quizás en Perú o los intentos en Chile, Argentina, Venezuela. Yo creo que, cuidado si de repente Petro no se plantea un gobierno distinto al que muchos esperan. No solamente por aquello de que se propone hacer un gobierno capitalista. Que uno pudiera decir, eso puede ser teórico o no. Pero hay una realidad que me pareció bien interesante y es que Colombia se partió en dos. Y esos dos es casi proporcional porque tanto Rodolfo Hernández como Petro estuvieron cabeza a cabeza y cualquiera de los dos pudo haber ganado realmente las elecciones. Las ganó Petro y Petro se tiene que plantear la necesidad de no cometer el error que cometió Hugo Chávez con Venezuela que fue profundizar la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Petro no aprendió de la elección venezolana pues no le irá muy bien ni a su gobierno, ni a los colombianos y por supuesto tampoco al continente suramericano. Pero creo que su discurso con algunos planteamientos interesantes sobre todo lo que planteó en relación con el que sea vinculante las decisiones que se tomen en las regiones para los procesos de paz en las regiones de Colombia me parece que es un gran avance. Por otra parte, también así, lo que plantea en relación con las propuestas económicas relacionadas con impulso, inversión no a la expropiación y cosas por el estilo, insisto, si él aplica el discurso que dio anoche, pues creo que Colombia tiene una gran posibilidad y creo que a la sombra de eso nosotros también. Ahora, Sebastiana, tenemos muchos asuntos que nos evocan a Chávez, a Evo Morales y solamente tenemos la palabra de Gustavo Petro para entender que eso se va a cumplir. ¿Qué hay garantías? ¿Hay de que eso, así como tal lo dices, se cumpla? Claro, hay una cosa también que yo creo que es importante considerar, José, fíjate, es el hecho de que Petro pertenece al mundo civil. Más allá de haber sido guerrillero y de haber pertenecido al M-19, es civil y ha funcionado con las instituciones civiles en Colombia. Chávez no, Chávez era una persona proveniente, un soldado proveniente de los cuarteles formado para que las órdenes se obedecieran y no se discutieran y él ejerció así el mando. Yo creo que la diferencia que pudiera plantearse en este caso con Gustavo Petro es tratar de no repetir los errores y mucho menos de creer que se puede gobernar dando órdenes como en un cuartel. Creo que el otro factor importante es la figura que tiene allí la vicepresidenta colombiana, porque de una u otra forma es la voz, es una campanada de un sector diverso, primero mujer, por otra parte humilde y por otra parte una negra, afrodescendiente, para que no lo haye, lo boicotena, usted se programa si yo digo negro. No, sabe que yo no tengo tabú en eso, de verdad que en lo absoluto. Me encantan los negros, yo amo los negros y mi familia y negro, y blanco y demás, pero como existen esos tabú ahora de que... Pero es interesante la representación de esta señora, que uno no sabe cuánto tiempo vaya a seguir tomada de la mano con Petro, pero creo que es interesante. Ahora, hay un factor que sí es preocupante, sobre todo para nosotros, creo que es el problema de la guerrilla. Creo que Petro puede plantearse, entre otras cosas, a ver, negociar con esos sectores de la guerrilla que hay en Colombia, las disidencias de la FARC y el ELN, o sencillamente enfrentarlos, porque yo creo que la guerrilla también se siente empoderada con la llegada de Petro al poder, y no sé hasta qué extremo él pueda tratar de, digamos, separarse, marcar distancia con estos grupos guerrilleros, y yo me apuesto que ahí va a tener un problema con Nicolás Maduro, porque a la larga Nicolás Maduro ha venido planteándose la apertura hacia el ELN. Y, José, ¿por qué creo yo que esto es importante? Porque fíjese lo que está sucediendo en estos momentos con las fuerzas bolivarianas de liberación, es decir, la GFBL, que en las zonas de fronteras le dicen boliche, con su brazo civil, que es la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, les allanaron, les explotaron, les tumbaron la sede de uno de los comandantes claves de esta organización FBL. Les han detenido nueve personas, entre eso uno de los voceros más importantes que tenían las comunas. ¿Por qué? ¿Por qué saco a colación esto? Porque sencillamente es importantísimo, ya que Nicolás Maduro con esto está demostrando que le importa más el ELN que cualquier otra organización, así haya apoyado la revolución, como es la corriente Bolívar y Zamora o FBL. Yo no sé a la larga si realmente Petro, que ha planteado y bueno, también lo hizo Hernández, que una vez llegado al poder tenían que retomar las relaciones con Venezuela. Eso es plausible, yo creo que eso le va a servir tanto a Venezuela como a Colombia y en términos reales porque en Colombia hay muchos venezolanos, muchísimo venezolanos, unos en situación legal y otros ilegal, pero que se han convertido de alguna manera en un problema y también en una solución para algunas cosas en Colombia. Pero a la larga, yo no estoy tan segura que realmente si Petro ejecuta esas acciones de las que habló anoche vaya a terminar, digamos, a la larga siendo amigo identificándose con Nicolás Maduro, porque yo creo que Maduro tiene propuestas distintas, tiene una visión distinta y responde a intereses distintos, entre esos al interés fundamental de los cubanos. Yo no vi eso en el discurso de Petro, así que creo que habrá que esperarnos unos días para ver, y unas semanas y unos meses para ver cuál es el camino que va a tomar Petro en Colombia. Así es, Sebastián, te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes para continuar con esta entrevista. No se parten, ya volvemos.